y aquí comienza video blog del día diablo te embruzcao día del domingo un domingo 25 sí porque éste tiene dos días adelantados para que el niño conté entonces y video blog día domingo 25 de junio cuando son las 8 y 45 de la mañana vamos aquí con todos los experimentos a la orinoqueña primera vez que yo voy a la orinaqueña a navegar y a ver qué tal es el acceso a la navegación la pesca y a criticar criticar ya empezamos con los problemas bueno entonces buscamos al piloto montamos las vainas que nos quedan no llevamos vasos que monta vasos bien porque el camino está muy bueno en acceso a la orinoqueña tiene todas las de ganar cerca cerca de la ciudad el camino está bien loco yo creo que la vuelta va a estar en salir qué tal no sé bueno si menos mal que comí hace rato y todavía no bajamos el bote el bote no el agua son puñeras no 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 entonces y bailarla imagínate si tienes que bailarla ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? Doña mamá ¿Cómo te sientes? Mamá, pero en el río me envuelve todas las energías que gasto en llegar a él ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Yo soy excelente Ok, bueno ¿Cómo vamos viendo la briloqueña? El acceso a un vehículo es excelente Nos dijeron que había Ve el agua que me llevé, es que está administrada Nos dijeron que había caribe, guitarrilla y agilada pavo Que este van dejes súper estériles Que volvamos a subir esa verga de pavo Y en las anteriores veces se han pescado cosas grandes ¿Cuántas horas pasaron en el agua? ¿Cuántas horas pasaron en el agua? ¿Cuántas horas pasaron en el agua? Sí ¿En serio? ¿Y dónde fue eso? A Dani le gusta decirme cómo mueve pero no mueve ¿Qué tal? ¿Cómo va la experiencia? Pero no grabe a este ¿Te sentaste atrás? Coño, pues... ¿Qué tal? Y en él vive la muchacha dueña de mis amorillos Sus padres no dejan vernos, yo me la paso afligío Hola Dicen que no quieren nada con un cantor de corrido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no, yo sé que a ti mamá No, graba aquel que quería subir la cuñera por la rampa para arriba Perdí mi croque Distribuyo Podrán 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 Bueno, misión cumplida, pasamos a Lorinoco sin problema alguno, un poco cansado, pero ya estamos aquí, prueba de esto tenemos al majestuoso Puente Angostura. Uno de los grandes peligros del río Lorinoco, entre los animales feroces, los palos y la cantidad de agua más la corriente, los remolinos, damos palo ahí, entonces los remolinos, si nos agarra un remolino en esta embarcación, vamos a empezar a dar vueltas, dar vueltas, se va a empezar a meter el agua, meter el agua, meter más, hasta que nos juntamos. Y si no tenemos mucha suerte, el remolino nos traga también. Y allá vienen las 77 cabezas. Yo me siento genial, yo hubiera vuelto a subir por ahí por ahorita. Pero me alegra que estamos por aquí recorriendo esta zona. Y si nos bañamos ahí no es mejor? Donde? El negrejo. Si, si, estoy diciendo. Pero con cuidadito que... Para visualizar las piedras. ya no. Ya no, ya no. Si, si. Si. Si, si. ¿Está bien? Sí. Hay piedra? Sí. ¿Aguien? Ay, pedra. Hoy vuelvo a verte vertiendo Te estabas jalando Si, no, te caes El chorro se ve bobo Siente Excelente, bañando en el de Orinoco Ayer te vias bañando en el de Orinoco Si, vale Pero allá, debajo del puente Para que te grabo Coño, grábame a mí tú, ¿no? No, yo te grabaste, ¿qué voy a hacer? Van a decir que soy rata Dale, sigue el video Eres una rata Bueno, y esta fue la piedra de negre No nos quisimos bañar la piedra en medio Para evitar herir su sensibilidad Ya que la gente allá es un poco más fácil La camarógrafo se ha caído A lo mejor este no es el mejor sitio Para haberse bañado aquí Pero fue el que conseguimos Y como no conocemos mucho Coño, este es el mejor sitio Hoy fue el mejor sitio El agua está súper fresca Y a lo mejor más adelante Conseguimos una playita paradisíaca Para bañar, ¿no? Pedro no sabe Y mira, venimos de bañarnos de allá La isla del degredo Estábamos por esta piedrita bien bella Vea, allá está el embalse La broma, la toma de agua Pero salió bien sabroso ¿Dónde estamos? Estamos acá en el mirador Angostura Donde el que trae el interior roto Se le rota la costura Estábamos por esta piedra ¡Gracias! 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 Al final del video de hoy, ya tenemos todo montado y listo para ir. Para el final, falta devolver los crotos. A donde el tío dimos. Bueno, pero es que para grabar el regaño. No, pero no la cagamos esta vez. Puede ser que el tío no las perdone. Vamos a ver. No, 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 no.